No es que una alcaldía se vaya a tragar a otra. Si por ejemplo agarramos el conglomerado de los distritos en los cuales yo pretendo ser electo, es precisamente seis distritos, Santa Ana Oeste. Ahora, no es que Chalchuapa se vaya a tragar a Candelaria o al Pajonal, o el Porvenir, o San Sebastián Salitrillo, o Santiago de la Frontera, no. No, todos los distritos son iguales. El alcalde electo decide a dónde va a tener la sede. Pero fíjense qué interesante. Si bien es cierto la cultura, las fiestas patronales, la estructura administrativa, de tal manera que usted no va a tener que ir a Chalchuapa haciendo el Pajonal a sacar una partida de nacimiento. No, eso sigue igual. ¿Qué es lo que se impacta? Ah, bueno, ya no hay alcalde, ya no hay concejales, ya no hay asesores en cada lugar, que generan un costo de 250 millones de dólares anuales. Son 250 millones anuales que se va a ver ahorrado. Claro, ahí hay 15 millones sumados, que son los 15 millones de reducción de diputados. Pero fíjense bien, 235, pongámosle, millones, si solo lo dejamos para las alcaldías, ahorrados anualmente que se pueden invertir en el pueblo. Pero la estructura administrativa es la misma, igualita. Vamos a suponer que su servidor tiene la alcaldía, gana, y tiene la alcaldía en el Pajonal. O sea, ¿qué se requiere? Una habilidad administrativa para hacer precisamente que todo esto funcione bajo una visión de desarrollo territorial planificado. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que el ingreso de todas va a ir a dar, si lo queremos ver, a un solo bolsón administrativo. Ya. ¿Verdad? Entonces, cuando usted ve eso, entiende la ventaja que hay en el plan de desarrollo local, porque usted lo puede dirigir... Diferente una a seis. Puede hacer una mega obra en un lugar que es más necesario, o puede hacer varias obras, o puede inclinar la balanza a Santiago de la Frontera. Por ejemplo, Santiago de la Frontera está considerada una de las alcaldías más pobres, muy pobres. Entonces, usted puede venir y empezar a generar la balanza. Es que justamente eso es lo que yo también estaba diciendo. Es decir, en el sentido de que, ¿cómo puede haber un derrame económico de apoyo estratégico desde las grandes alcaldías? Por ejemplo, desde las ciudades departamentales, que son las que generan dinero. Porque hay muchas alcaldías que hoy mismo no es ni para dónde salir, pues. Hoy no tienen un foco, dicen, miren, ¿y cómo pagamos los impuestos? Así que no hay impuestos. La gente no paga las tasas municipales, el mercado es pequeño, no hay ingreso propio. Entonces, ¿qué sucede cuando usted habla de una realidad como la que estás planteando? Implica hacer una reingeniería, un modus operandi, un modo de operar totalmente diferente. Entonces, ahí está la piedra en el zapato. Hoy por hoy, les voy a poner una manera de ejemplo, Chalchoapa, por ejemplo, recibe, tiene un ingreso de 120 mil dólares mensuales, para ponerlo en manera de ejemplo, pero gastan salarios 110 mil. Entonces, las estructuras funcionales de las alcaldías están cargadas, que no abonan a su funcionamiento hacia la población, sino que solo es por emplear. Han empleado parientes de amigos, de amigos, y entonces cargan las estructuras administrativas, y el ingreso ya no es para precisamente la población, para hacer obras, sino es para emplear compadrasgos.